Gigantes de De la Costa Música Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Cumbia cumbia, a gasar, en vuelo a ver Oye, venga Y de Houston a Monterrey Neto 57 ¡Vamos a la cumbia! Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Y nos vamos hasta el Distrito Federal Oye, venga Usa la cumbia Oye, regio Vámonos para Colombia Vámonos para Colombia Gracias.